La leyenda de los cinco anillos El siglo VI vio el nacimiento de un nuevo villano de inmensas proporciones, Otomo Hama, el hijo menor del emperador. El siglo VI descubrió una colección secreta de textos mágicos escritos por un Shugenja, del clan del cangrejo, que había investigado los efectos de la mancha de las tierras sombrías. A Hama le intrigó el poder descrito en su interior, y comenzó a dedicarse a estas habilidades. Sus investigaciones y su duro trabajo dieron sus frutos, al convertirle en uno de los majos Sukai, o hechicero de sangre. Más poderosos de todos los tiempos, aún peor, aprendió de tierras Gaijin, el secreto para arrancarse y ocultar su propio corazón, volviéndose inmortal. Adoptó el nombre de Yuchibana, y reunió a otros adoradores depravados y sedientos de poder, en un letal culto conocido como los portavoces de la sangre. Al principio, los portavoces de la sangre permanecieron ocultos, y extendieron su influencia lentamente por el imperio. Se comenzaron a formar células secretas del culto en todos los grandes clanes que adoraban a su líder de forma clandestina. Los lugartenientes de Yuchibana extendieron el caos por el imperio con sucesos de poca envergadura casi irreconocibles. Uno de sus seguidores, Agasha Ryuden, viajó a las montañas del crepúsculo para encontrar la sangre del primer oni, sacrificando a todo el clan menor del jabalí en su creación. Forjó un poderoso Nemuranai, o artefacto mágico, llamado el Yunque de la Desesperación. Otro de sus lugartenientes, Asahina Yajinden, utilizó el Yunque de la Desesperación para forjar un conjunto de cuatro poderosas espadas malditas. Las espadas de sangre. Cada una de ellas se alimentaba con la sangre de aquellos a los que mataba, volviéndose cada vez más poderosa. Y cada una de ellas tenía la capacidad de influenciar a su portador, amplificando de forma negativa sus emociones más bajas. Pasión, ambición, juicio y venganza se entregaron a los líderes de cuatro grandes clanes, con la esperanza de que abusarían del poder de las espadas. Los líderes no sospecharon la traición oculta en los regalos y los aceptaron alegremente, condenándose a sí mismos. Todos no, hubo uno o quien fue la excepción. Bayushi Rikoji, el campeón del Clan del Escorpión. Se dio cuenta desde el primer momento de que había algo extraño en este misterioso presente de los Gruya. Mantuvo la espada bajo atenta vigilancia. Pronto sus peores temores se hicieron realidad, cuando los otros tres recipientes de las espadas de sangre, murieron en extrañas tragedias inexplicables. Rikoji ordenó a sus hombres que descubrieran el origen de estas armas. Y uno de esos samuráis consiguió seguir el rastro de los portavoces de la sangre, hasta el cuartel general de Yuchiban, en la propia capital imperial. Al enfrentarse a la perspectiva de ser descubierto y arrestado, Yuchiban invocó un grotesco recurso para oponerse a las fuerzas del imperio. Los mayores héroes del imperio se encontraban enterrados en el interior de las criptas imperiales. Yuchiban alzó estos cadáveres, convirtiendo sus cuerpos en profanas burlas no muertas de lo que fueron en otro tiempo. Solo el coraje de un valeroso samurái león, permitió a las fuerzas de los grandes clanes reagruparse y destruir a los zombies de Yuchiban, capturando al hechicero malvado. La hechicería Gaijin de Yuchiban hacía imposible matarle realmente, por lo que el pueblo de Rokugan lo aprisionó en una tumba secreta, diseñada para contener su poder para siempre. Por desgracia, Yuchiban no permaneció atrapado. Su secuaz Yayinden había descubierto la forma de hacer saltar a su espíritu de cuerpo en cuerpo. Y pronto Yuchiban dominó también esta habilidad, escapando de su tumba. Con su anterior derrota en mente, Yuchiban permaneció oculto en un primer momento, y se dedicó a reconstruir y expandir su base de poder en el culto de los portavoces de la sangre. La gente del siglo VI se encontraba poco preparada para el terrible poder de la magia de sangre desencadenada, conocida como Mahó. Eran vagamente conscientes del poder innato de esta magia oscura, pero antes de Yuchiban nunca había sido utilizada a semejante escala. Y con semejante poder, las espadas de sangre de Yayinden incapacitaron a los líderes de tres poderosos grandes clanes. Y hubieran hecho aún más de no ser por la cautela y la guía del campeón del clan del escorpión. Aún así, el terror de enfrentarse a soldados no muertos a punto, estuvo de hacer huir a los magistrados y guardias imperiales, que fueron a arrestar a Yuchiban. Aunque los guerreros del clan del cangrejo estaban acostumbrados a combatir contra cadáveres tambaleantes. El resto de samuráis no se encontraba preparado para estos horrores. El pensamiento de combatir contra los cuerpos corrompidos de héroes pasados fue especialmente chocante para una sociedad que reverenciaba a sus ancestros. Tras la derrota de Yuchiban, el emperador Hantei XII decretó que todo el mundo sería incinerado al morir, para evitar que ocurriese una vez más una atrocidad semejante. Con el alzamiento de Yuchiban, un sentimiento de horror distorsionó el comienzo del siglo VI. Tras su derrota, el imperio sufrió un periodo de incertidumbre, puntuado por un intento mantis de secuestrar al heredero imperial, y aún peor, por la estrambótica tiranía del crisantemo de acero. Hantei XVI era brillante y capaz, pero también un tirano brutal y paranoico, un hombre de un sadismo cruel. Su gobierno se convirtió rápidamente en un reinado de terror, mientras se dedicaba a torturar y asesinar a cualquiera del que sospechase de falta de lealtad. Con el tiempo, su estado mental se fue haciendo cada vez más inestable, lo que llevó a comportamientos estrambóticos, como la proclamación de fortunas para los excrementos y la tortura. Por último, el asesinato de su propia madre en mitad de la corte, llevó a la guardia imperial a destronarle. El verdadero destino del emperador se ocultó del público en general, y la mayor parte de sus abusos se dejaron cuidadosamente fuera de la historia oficial del imperio. El trono de Rokugan pasó al joven hijo del crisantemo de acero, que por fortuna demostró ser un gobernante mucho mejor que su padre. Sea como fuere, tanto Yuchiban como Hantei XVI fueron avisos de lo que podía suceder si el poder divino caía en las manos equivocadas. Con la destrucción de dos grandes amenazas, Yuchiban y el crisantemo de acero, todo Rokugan miraba el nuevo siglo con nerviosismo, preguntándose qué sería lo que les depararía el destino. Por suerte, el imperio disfrutó de un periodo de descanso sin ningún suceso tan devastador, como los sucedidos en los anteriores 200 años. Rokugan se recuperó lentamente de los efectos del reinado de Hantei XVI, para tratar de asegurarse de que algo así no volviera a suceder. Los Rokuganeses adoptaron los escritos conocidos como los Artículos del Cielo, que ajustaban muchos aspectos de la ley y la tradición para tratar de evitar futuros abusos. Se instituyeron reglas para mejorar el tratamiento del pueblo llano, para proteger a los rehenes y prisioneros, y para poner ciertos límites legales al uso de la tortura. En conjunto, el siglo VII fue una época de reconstrucción. Las pocas amenazas serias que aparecieron en este periodo fueron eliminadas antes de que pudieran fortalecerse. El crimen organizado disfrutó de un cierto crecimiento durante esta era. Y la idealizada historia de Yasuki Fumoki, arrojado pirata, se hizo popular entre el vulgo. El incremento de las actividades criminales se centró en las ciudades costeras, aunque también aparecieron contrabandistas y grupos de bandidos en el interior. La noticia de la muerte de Fumoki hizo poco por detener esta tendencia, ya que la gente enamorada de su estilo de vida, idealizado, siguió rebelándose contra la sociedad. Después de un siglo de relativa paz, estalló de nuevo la guerra en Rokugana. Esta vez el imperio se enfrentaría con un enemigo claro. Las tierras sombrías. Un señor Oni conocido simplemente como la Fauce, reunió al ejército de las tierras sombrías más grandes jamás visto desde la guerra contra Fulain. Aparecieron sin previo aviso y asaltaron las tierras del cangrejo, abrumando rápidamente las defensas del clan. El ejército de la Fauce avanzó de forma imparable, invadiendo las tierras de Hiruma, y amenazando con aplastar el clan del cangrejo. Finalmente los maltratados ejércitos cangrejos se reunieron en tierras Gida, para una última defensa. Parecía que no había esperanza. Hasta que una joven Shugen Jack desconocida, llamada Kumio Saku, invocó un considerable poder de su interior, y alzó un río hasta convertirlo en una muralla de agua, para detener el avance del ejército de las tierras sombrías. Osaku consiguió ganar un tiempo precioso para el clan del cangrejo. Y lo utilizaron bien. Durante 73 días, los cangrejos utilizaron magia y mano de obra, para construir una gigantesca muralla a través de sus tierras. El resto de los clanes enviaron ayuda y suministros, y la gran muralla del carpintero fue finalmente terminada en el último instante. Osaku murió, su fuerza vital consumida por su poderoso conjuro, y los ejércitos de la FAUCE continuaron su ataque. Sin embargo, la muralla los detuvo donde nada más había podido hacerlo. Los cangrejos aplastaron al ejército de las tierras sombrías, mataron a la FAUCE, y obligaron a su destrozado ejército a retirarse hacia el sur. Rokugan estaba a salvo una vez más. A partir de aquel momento, el clan del cangrejo se dedicó a extender y expandir la nueva muralla del carpintero, también conocida en el imperio como la muralla Kaiju, hasta extenderla a través de toda la frontera con las tierras sombrías. Aunque el clan del cangrejo había prevalecido, pagaron un terrible precio. Las tierras kuni habían quedado manchadas, y limpiarlas las redujo a un yermo gris y sin vida. Peor aún, las tierras Hiruma habían sido conquistadas por completo, quedando en el otro lado de la recién construida muralla Kaiju. Estas pérdidas engendraron un odio más fiero hacia las tierras sombrías, en el interior del clan del cangrejo, así como un cauteloso respeto por su monstruoso poder. A lo largo de los siguientes tres siglos, incontables samuráis Hiruma morirían en un intento infructuoso de reclamar su castillo y su herencia. Por desgracia, el resto de los grandes clanes no aprendieron tanto de este desastre, evitando por los pelos como los cangrejo. La muralla del carpintero se volvió muy efectiva a la hora de combatir las amenazas de las tierras sombrías. Y el resto de los grandes clanes que rara vez la veían con sus propios ojos, llegaron a creer que las tierras sombrías estarían siempre bajo control, a manos de los poderosos cangrejo. Décadas después del ataque de la FAUCE, los planes del portavoz de la sangre Yuchibán fueron finalmente expuestos cuando cometió el error de tratar de poseer el cuerpo de un monje tatuado del clan del dragón. El Togashi estaba bien entrenado y protegido contra los ataques espirituales y combatió la influencia de Yuchibán. Los grandes clanes recordaban el terror que éste extendió en Rokugán la primera vez y reunieron sus fuerzas contra los portavoces de la sangre. Yuchibán reunió a sus propios seguidores, a lo que siguió una terrible batalla de siete días, al final de los cuales los clanes habían destruido por completo el ejército no muerto de Yuchibán. El monje Togashi que detectó a éste en un primer momento fue capaz de capturar al hechicero con un tatuaje especial, sellando a Yuchibán en el interior de su propio cuerpo. El monje entró en la tumba de Yuchibán, sacrificándose para atar el alma del portavoz de la sangre a las mismas piedras de su prisión. Para todo el mundo resultó sencillo dejar a un lado mezquinas rivalidades con el resto de los grandes clanes y unirse contra la amenaza de Yuchibán. El edicto imperial de incineración había limitado en gran medida el tamaño de su nuevo ejército. Y el sacrificio del monje del clan del dragón limitó las acciones del portavoz de la sangre. Sin embargo, fue un recordatorio importante de que este villano no había sido realmente derrotado aún. muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y me ha gustado mucho la presencia de Yuchibán que va a ser como que nuestro mago maloso me hizo recordar mucho al mago de Conan y bueno, la magia de sangre igual me hizo pensar un poco en Amata y lo peligrosa que puede llegar a ser esta y también me hizo darme cuenta de los peligros a los que siempre se están enfrentando los cangrejos y como realmente la provincia del cangrejo el sector del cangrejo si quieren tiene mucho poder pero tiene también mucha responsabilidad y me sorprendió que el destino del imperio se haya decidido por un campeón del escorpión no confiaría mucho en ellos pero son bastante necesarios en Rokugan sin nada más que decirles muchas gracias por llegar hasta esta parte del video soy el pequeño ocultista el emperador protege